El abanico del sol naciente. Es muy usual estos dobles. Doblar las servilletas por la mitad y nos quedaría de esta forma. Posteriormente voy a hacer pliegues. Uno arriba, pliegues entre 3 centímetros aproximadamente. Vean, uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Posteriormente voy a tener que dejar uno más largo. O lo puedo dejar inclusive más largo si yo lo deseo. Volteo. Volteo. Y me sitúo en la parte central. Y voy a doblar por la mitad. Sin que se me desbarate estos pliegues que ya acabo de hacer. Agarro. Doblo por la mitad. Y me voy a situar en esta parte. Voy a agarrar, voy a abrir y voy a meter estas puntas que hay. De este modo. Las meto y me queda de esta forma. Posteriormente agarro, presento. Siento y presento. Nos quedaría de esta forma. Ahora, si yo fuese el comenzado, agarraría lo mismo. Y haría esto. Y me quedaría. Pero déjenme presentarlo para ver cómo. Les quedaría de este modo. Presentador. Hace ustedes. Gracias.